Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa de la cocina de Manuel Barrao desde lacomarca.tv, desde el restaurante en Beltre, en Alcañiz. Esta semana nos vamos a Valladolid. Nos quedan ya cuatro semanitas más de las provincias de España. Estamos en la de Valladolid. Me parece que todavía nos quedaría Zamora, no estoy seguro de esta zona, pero vamos. Estamos en Valladolid. Vamos a hacer trucha. Sabemos que las provincias de interior tienen poco pescado, tienen trucha, bacalao es lo típico. Y Valladolid es bastante conocido por sus truchas en escabeche. Entonces vamos a elaborar truchas. Sabéis que Valladolid tiene la tierra del asado, al igual que el resto de Castillas, un poco lo más tradicional. Pero bueno, también tienen algún pescadito que cocinan. Lo primero, preparar un poco lo que serían los ingredientes. Si os fijáis, llevaremos las hierbas típicas de un escabeche, ajo laurel, tomillo y un poco de perejil. Unas buenas truchas, un poco de harina para rebozarlas, sal, pimienta negra molida. Y luego las partes líquidas, que en este caso serían aceite de oliva, que tiene que llevar todo escabeche, vinagre, vino blanco y caldo de pescado. Lo primero que vamos a hacer, pelar los ajos, que los freiremos a la vez que las truchas, o bueno, o nada más acto seguido acaben las truchas. Y picaremos un poquito el perejil. Veréis que de elaboración, prácticamente es con tener los ingredientes, podemos preparar el plato. No necesitamos tener que picarlos, que prepararlos un sofrito de antemano. Esto es muy sencillo. Y lo bueno que tienen estos platos es que los podemos conservar bastante tiempo. Es decir, si lo elaboramos hoy, lo cubrimos con el escabeche, lo dejamos en una nevera bien tapado, perfectamente. Una semana nos puede aguantar. Incluso ha habido escabeches de más, pero ya habría que trabajarlo un poquito más. Básicamente el escabeche, digamos que es la salsa, una de las salsas españolas más reconocidas, como nuestra, ya que en otros países no se elaboraban. Y realmente es de las más sencillas, consta simplemente de tres ingredientes, aceite, vinagre y ajo. A partir de ahí ya podemos hacer un escabeche de lo que queramos. Podemos añadirle cebolla, verduras, una zanahoria, un puerro. Pero básicamente los tres ingredientes serían el ajo, el aceite y el vinagre. Bueno, ya tenemos preparados los ajos, esto, picamos el perejil. Porque veréis que luego es muy rápido en la sartén la elaboración. Simplemente como siempre, quitamos los tallos, hacemos una pequeña bolita y lo picamos finamente. Otro poquito más de repaso para que no nos queden trozos grandes. Y un poquito más. Y ahí lo tenemos. O sea que hay una hojita aquí en el vino blanco. Muy bien, reservamos todo lo que serán los aromáticos, la parte que nos va a aromatizar el escabeche. Y acerca del fuego. Y vamos a ir echando el aceite para que se nos vaya calentando. En el escabeche hay que ser generosos de aceite. Entonces vamos a freír abundante pero tampoco tiene que ser excesivo. Si queremos conservarlo mucho tiempo, sí que hay que hacer más cantidad de salsa de escabeche para que nos aguante más tiempo cubierto. En este caso, como lo vamos a consumir entre hoy y mañana, con aproximadamente un dedo para que nos pueda freír bien y quedarse más o menos cubierta, no será suficiente. Así casi la botella entera. Si os habéis fijado, esta es una botella de 250 mililitros. Pues para cuatro personas, un medio litro aproximadamente. Vamos a ir preparando las truchas. Fijaros, la trucha ya viene limpia. Ya le he pedido que me la trajeran limpia de tripas. Y en este caso os la he pedido también desespinada para que veáis un poco la diferencia. En este caso todavía nos han dejado la espina y en este caso ya nos la han retirado. Si quisiérais rellenar, este tipo es más cómodo. Ponemos aquí unos filetes de jamón, cerramos, pasamos unos palillos o una brida y podríamos rellenarla de lo que quisiéramos. Simplemente para que lo veáis. Por comodidad a la hora de espinas, yo casi veo más fácil quitar las espinas cuando está entera a la hora de comérmela que cuando me las han cortado. Eso ya un poquito os lo dejo a vuestra elección. Lo primero vamos a salpimentar, un poquito de sal y un poco de pimienta. En este caso, tanto el salmón como la trucha son pescados que la pimienta negra les va bastante bien. Por lo general, la mayoría de pescados trabajamos la pimienta blanca. En este caso son pescados con sabores bastante potentes, entonces se les puede incorporar la pimienta negra. Vamos a echar un poquito de sal por fuera también y un poco de pimienta en esta que no la hemos puesto. que nos va a aromatizar muy bien y un poquito por fuera. Una vez la tenemos, pasamos por un poco de harina. Ahora sí, vamos a apoyar aquí en la tabla y pasamos la otra. Una vez las tenemos, vamos a quitar el sobrante de harina, el exceso, simplemente golpeando un poquito entre sí, por las dos laterales y ya le habríamos extraído lo que sería el exceso de harina. Y como las dos a la vez, a lo mejor me va a ser un poquito complicado freírlas antes de hacer el escabeche, me las voy a llevar en un plato y vamos a ir incorporándolas de una en una. Simplemente con cuidado, el aceite que esté caliente. Introduciremos a freír la trucha. Vamos a echar un poquito de aceite. Prácticamente se nos va a cocinar solo con freírla, entonces en el escabeche lo que vamos a hacer es acabarla. Si os fijáis, para cubrirla entera yo inclino un poquito la olla y así ahorramos un poco de aceite. No necesitamos tener tanto aceite para cubrirla. Vamos a freír alrededor de dos o tres minutos. Ahí, prácticamente ya casi está esta. Con el mismo calor del escabeche, dejándola en reposo, se nos acabará de cocinar por dentro. Es importante solamente freírla dos o tres minutos para que luego no se nos rompa en el escabeche. Nos mantenga un poco, gracias a la piel y al crujiente de la harina, la forma. Una vez tenemos la primera ya prácticamente frita, se ha preparado aquí una bandeja con papel, papel abundante y doblado un poquito para que absorba bien. Y extraeremos con cuidado y con ayuda de un par de espátulas la primera trucha. Se nos quiere quedar sin cabeza esta. Vamos con otra. Esta no nos va a caber entera, así que la vamos a hacer por partes. También podemos quitar la cabeza o la cola y así nos podrían coger. Lo que pasa es que a mí me gusta dejar la cabeza porque hay gente que le gusta un poco apurar siempre las espinas hasta el final. Es un pescado bastante entretenido de comer, puesto que suele llevar bastantes espinas, que quiere un poquito con cuidado. Pero si las tienes controladas es bastante fácil de quitar. Vamos a seguir friendo poquito a poco. Darle un poquito más de fuerza. Que continúe. Un poquito la parte de la cola, que es la que se nos ha quedado descubierta al principio. A ver ahí que dé la vuelta. Y que continúe friendo. Como veis son dos o tres minutitos aproximadamente. Con aceite de oliva siempre importante, sobre todo para los escabeches. Que es donde se nota el sabor español. En este aceite que utilizamos en toda la comunidad. No hay provincia que no utilice el aceite de oliva. Bien, una vez lo tenemos. La segunda trucha. El mismo paso con cuidado. Es un poquito delicado. El paso este... Al extraer del aceite. Pero veis, con un poquito de cuidado se puede hacer. Este aceite quizás sea demasiado para el escabeche. Si quisiéramos conservarla más tiempo lo utilizaría todo. Pero como lo vamos a tener solo un par de días. Voy a quitar una parte. Que lo reservaré para freír otras frituras de pescado. Ya sabéis que el aceite que utilicéis para el pescado. No es bueno luego utilizarlo para nada más. Puesto que tiene mucho sabor a pescado. Así como el de la carne. A veces lo podemos reutilizar. El de pescado. Solo para pescados. Más o menos habré quitado la mitad del aceite. En esta otra mitad que nos queda. Vamos a dejarlo a fuego suave. Vamos a incorporar los aromáticos. En este caso tomillo. Laurel. Unos dientes de ajo. Y un poquito de perejil picado. Fijaros. Lo vamos nada más a sofreír un pelín. Para que suelte el aroma en todas las especias. Y que tueste un poquito el ajo. No demasiado. Sin que llegue nunca a quemar. Vale. Una vez lo tenemos ya. Que el ajo está empezando a coger color. Es cuando vamos a incorporar la parte de los caldos. En este caso hay que empezar por el vinagre. El vinagre. En este caso. Siempre es importante. Bueno. En este caso. En todos los casos que vamos a echar vinagre en aceite. Es importante retirarlo del fuego. Y dejarlo atemperar unos 10-15 segundos. Para simplemente que pierda fuerza. Y no nos salte más de la cuenta. Y por si acaso. Otro pequeño consejo. Es ayudarnos. De una tapadera. Porque a veces salta más de lo que deseamos. Entonces simplemente. Incorporaremos el vinagre. Y pondremos la tapadera. Para que pueda saltar. Sin miedo. Una vez incorporado el vinagre. Incorporamos el vino blanco. Y el caldo de pescado. Vamos a darle fuego. Que ahora ya no se nos saldrá. Y el caldito de pescado. Le vamos a poner una pizca de sal. No mucha. Puesto que. Lo que nos va a resultar. Más sabroso. Va a ser el pescado. Que ya lleva su sazonamiento. Solo una pizca. Para que no desentone el escabeche. Y prácticamente esto lo tenemos. Lo que vamos a hacer. Es retirar la tapadera. Porque lo que nos interesa. Es que se nos. Se nos reduzca. Y lo vamos a dejar hervir. Pues por alrededor de unos 5 minutos. Prácticamente hasta que se nos reduzca. A la mitad de la cantidad que tenemos en la olla. Entonces durante estos 5 minutos. Me lavo un poquito. Toda la harina. Limpio la mesa. Os enseño como lo rematamos. Y ya pasamos a emplatar. Venga hasta ahora. Hola muy buenas de nuevo. 5 minutitos. No habrá llegado prácticamente. Fijaros. Hemos reducido el escabeche a la mitad. Se nos tiene que quedar bastante. Bastante caldo. Tenemos que tener en cuenta que vamos a cubrirlas. Entonces simplemente. El paso que realizaríamos ahora. Es en una bandejita. O en una fuente. O un plástico que tengamos un poquito alto. Y que nos quepan bastante pretas. Que no se nos vaya muy grande. Para que nos pueda cubrir bien el líquido. Pondremos el escabeche. Bien caliente en el momento. Y las dejaremos así cubiertas. Lo suyo ya sería dejar esto tal como está ahora mismo. Con su calor. Incluso hay quien a veces. Se ha tardado mucho. Desde que freímos el pescado. Hasta que echamos el escabeche. Lo atempera un poquito al horno. Durante 10 minutos. A 140 grados. Nosotros simplemente lo vamos a dejar así con el escabeche. Y esperaríamos a mañana. ¿Por qué? Porque para que impregne bien el vinagre en el pescado. En este caso lo vamos a emplatar. Para que veáis simplemente un emplatado. Una pequeña presentación. Pero que sepáis que lo suyo sería dejarlo aquí y comérnoslo mañana. Sería perfecto. Podemos comerlo frío. Un poco templado. Incluso a mí me gusta sacarlo media hora antes de la nevera. Y del tiempo. Eso ya lo dejo un poquito a vuestro gusto. Incluso caliente. Está bien. Entonces con cuidado. Para que no se nos rompa. A ver cómo lo hacemos. Que es delicado. Vamos a coger en este caso esta. Que es la que me ha quedado más entera. Que la atrás me ha roto un poquito. Y con cuidado. La vamos a extraer. Del escabeche. Aprovecharemos. Un poquito el laurel, el tomillo y los ajos. Para que se vea. El condimento. Que le hemos añadido al escabeche. Además se nos pueden dejar vir bien. Y una ramita. Para que se vea el tomillito. Yo siempre me gusta ponerlo por la parte de la cabeza. Que parece que es un poco más aprensiva. A la hora de mirarla. Y con cuidado vamos a utilizar una cuchara. Para que no se nos vaya. Lo acompañaríamos con un poco de su misma salsa de escabeche. Para poder remojar el pescado. Y hacer que se nos quede más jugoso en el paladar. Claro. Simplemente. Esto sería. Una buena trucha en escabeche. Típico de Valladolid. Tierra de escabeches. Como buena tierra de interior. Con muy grandes vinos. Para acompañar desde carnes y pescados. Sabéis que tienen cinco denominaciones de origen. ¿A cuál mejor? La verdad que tienen muy buenos vinos. A nivel nacional. E internacional. Pero que sepáis que tienen también una trucha de escabeche. Fácil, fácil de hacer. Y que ya os digo. Yo esta me la voy a volver a guardar en el escabeche. Y me la comeré mañana. El consejo de hoy. Hasta luego. Hasta luego.